Vamos manejando datos de diferentes áreas. La verdad que el paso del tiempo no nos permite todavía hacer un análisis estrictamente estadístico de la situación, pero sí notamos que hay un incremento de la demanda, con algún porcentaje difícil de medir, pero en principio menor, de gente que no acudía a la ayuda del Estado previamente y que hoy está ingresando el circuito. Pero de todas formas estamos tratando de dar respuestas en la medida que el Estado pueda, todas las necesidades que son primarias y más urgentes. ¿Dónde es más notorio este incremento? Mire, nosotros podemos hablar de situación del Ejecutivo y de la Municipalidad, pero también tomamos de diferentes áreas del Estado, como por ejemplo los números que publicó la ANSES durante la semana, donde han tenido un fuerte incremento de la demanda del seguro de desempleo. Evidentemente la situación económica nacional afecta a todos los puntos del país y Río Cuarto no es una isla de ninguna manera en este tópico, pero del Estado Municipal la decisión del Intendente es firme y es la de priorizar siempre la acción social y la necesidad que tenga que ver con lo urgente. Sin duda lo alimentario es una arista de esto, pero hay diferentes rubros en los que nosotros tratamos de estar siempre al servicio inmediato de la comunidad. ¿Qué son las familias que van a buscar ayuda por parte del Estado Municipal? Hemos tenido un leve incremento a los efectos de mediriento, hemos tenido un leve incremento de personas que nosotros no teníamos registradas, como que demandaban ayuda del Estado previamente. Después en el área del Ejecutivo nosotros heredamos un sistema donde se repetía mucho el asistencialismo y el clientelismo, entonces hemos bajado esa demanda en alguna medida tratando de poner reglas claras y diciendo que los impuestos de los río cuartenses son para todos, pero también es cierto y tenemos que reconocer que las decisiones económicas que se van tomando en el país, que todos esperamos que mejore, pero que sin lugar a dudas durante el mes corriente han incrementado levemente la demanda.